Ahora sí, ahora sí se conocieron los números de una masacre. Alrededor de 300 personas murieron en el ataque ruso contra el teatro de Mariupol. ¿Recordás? Hace nueve días. Claro, uno de los ataques más sangrientos de Rusia que espantó al mundo porque funcionaba como un refugio para la población civil ese lugar. Ni más ni menos. Los datos y por primera vez las imágenes que se conocieron del lugar atacado. El peor presagio finalmente se hizo certeza. Autoridades de Mariupol confirmaron a través de su canal de Telegram que según testigos presenciales unas 300 personas murieron en el teatro de la ciudad atacado por Rusia. La mayoría de las personas que estaban en el teatro reconvertido en refugio se habían estado escondiendo de los bombardeos debajo del escenario y los escombros terminaron bloqueando su salida. Todo estaba en llamas. Los cadáveres de personas y soldados estaban cerrados. Los niños gritaban y oraban. Caminamos bajo las balas. Nada detuvo el brutal ataque. Ni la enorme inscripción niños en ruso a ambos lados del edificio. Ni los testimonios asegurando de que solo había gente pacífica allí. Únicamente inocentes, mujeres, niños, ancianos. Atrás quedó el esplendor y la alegría como punto de encuentro artístico y cultural en la ciudad. No hay servicios de emergencia operando en Mariupol y los intensos combates y bombardeos cerca de la zona devastada han impedido los intentos de rescate. Es tremendo cómo quedó, ¿eh? Pero además constituye realmente un crimen de guerra. Es un ejemplo claro. Porque no había dudas de qué había ahí. Chicos, mamás, sociedad, civiles. Mariupol, la más castigada. Te hablamos siempre de Kiev. Ciudades, si se quiere, estratégicas para Rusia. Claro, y no son las únicas porque hay regiones donde directamente no quedan construcciones en pie, Guillermo. Sí, hablamos ahora de la segunda ciudad más dañada y más importante de Ucrania. Estamos hablando de Kharkov. Nos llamaba la atención cuando estábamos en la frontera con Polonia que venía muchísima gente, mucha de la población civil que estaba escapando de la guerra venía de esa ciudad y mostraba en sus teléfonos imágenes y videos de la destrucción en esta ciudad que es estratégica porque está a solo 40 kilómetros de Rusia. Piensen ustedes que se trata de una ciudad de un millón y medio de habitantes pero ahora solamente quedan 600.000, la enorme cantidad de gente que protagoniza este éxodo masivo en esta guerra de desgaste. 400 edificios, 400 construcciones oficiales fueron destruidas por los cohetes, por los misiles. Y este dato, 140 misiles cayeron en las últimas 24 horas y 40 bombardeos con tanques y morteros cayeron solamente, para que tengan una idea, en esta única ciudad. Vos me decías recién que las señales de repliegue por agotamiento, por desgaste que también están sufriendo las tropas rusas que de hecho tienen algunos actos de rebelión como uno que se conoció hoy, ¿a tu criterio son más un repliegue para volver con más fuerza que algo que dé vuelta a la dinámica del combate? Mira Cris, hoy hablábamos con algunas fuentes en el BIP y otras ciudades donde estuvimos nosotros trabajando en las últimas semanas y nos contaban que esto puede ser el preámbulo de una gran ofensiva. Dicen, nos dijeron esta frase, desde más lejos pero más fuerte, nada puede esperarse distinto a lo que viene ocurriendo en la llamada por Vladimir Putin a operación militar que no es más que la invasión de las tropas rusas a territorio ucraniano. Una guerra de su elección, así la llamó el presidente de Estados Unidos. Y ahí el problema real es la utilización de más armas. Si se queda sin misiles cruceros, empieza... Armas químicas, eventualmente. Ese es el problema. Último dato. Porque no parece estar resultando la avanzada, por lo menos en los planes iniciales, era tomar rápido las grandes ciudades, quebrar la resistencia generada a otra cosa. Entonces decís, ¿qué te queda? 20.000 voluntarios de 52 países han llegado en las últimas horas para aportar más acción bélica, más refuerzo a la resistencia de Ucrania frente a Rusia. 20.000. 20.000. Curiosamente, Moscú ha dicho que no tiene su interés principal en Kiev, pero se puede creer en la palabra de Moscú hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania. O sea, inmediatamente allí, al lado de la zona de conflicto, de guerra, Biden tiene planeado reunirse también con refugiados, así como ha visitado a las tropas norteamericanas de la OTAN. Unos 100.000 refugiados de Ucrania serán recibidos en los Estados Unidos. Ahí los ves, ahí ves al presidente comiendo pizza, son efectivos de una división que fue trasladada a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Claro, y serán reforzadas no solo esas tropas en Polonia, sino en otros puntos donde tiene bases la OTAN. Ahí se ve comiendo unas pizzas y sacándose selfies con los militares a Biden, que definió a sus tropas como la mejor fuerza de combate de la historia del mundo. Y ellos no son una banda de rock cualquiera, y menos en estos momentos. Claro, son ucranianos, son muy populares en su país, pero hoy les toca pelear. ¿Cuál es la historia? Bueno, para poner en contexto, Cris y Rodi, la semana que viene se va a llevar a cabo un concierto para Ucrania, en Birmingham, en Inglaterra, con artistas reconocidos. Y es a Ed Sheeran a quien le llega un pedido especial por parte de esta banda, como decimos, popular en Ucrania, hoy armados, luchando contra los ocupantes rusos. Y lo que quieren ellos es decir presente, de manera remota, para recaudar fondos para los refugiados en Ucrania. Hasta hace un mes eran una banda de rock, pero sus vidas cambiaron por completo. Le pidieron en este video a Ed Sheeran tocar en el concierto benéfico del 29 de marzo próximo en Birmingham. Querían salir en vivo desde Kiev. No tenemos miedo de tocar bajo las bombas, dijeron. El cantante les respondió. Sin embargo, en un video posterior, la banda agradeció el apoyo del músico, pero aclaró que no será posible. La razón es que el concierto tiene un solo propósito humanitario, pero estamos usando elabes y armados. Sabes, primero de todo, somos músicos. Elabes y elabes son temporales, pero entendemos la respuesta y aceptamos. Y terminaron diciendo, tal vez las armas en nuestras manos contradicen el concepto del concierto, pero no nuestros principios.